Hola, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy nuevamente estaremos haciendo una catrina super fácil de hacer para que me acompañen en este tutorial paso a paso voy a comenzar aplicando un corrector en el párpado de mis ojos para comenzar a hacer unas sombras voy a aplicar este color vino únicamente en mi párpado para después difuminarlo con unos tonos más claros pasaré a hacer un delineado y aplicaré pestañas muy dramáticas después voy a continuar haciendo lo que es el maquillaje de mi rostro, una base de maquillaje, un corrector básicamente estaremos haciendo un maquillaje muy normal para después crear lo que es la catrina así que tú puedes elegir el maquillaje que más te agrade o puedes seguir el tutorial de este voy a sellar mi maquillaje con un polvo compacto para después aplicar esta sombra naranjita como rubor la voy a poner en mis mejillas y un poquito en la puntita de mi nariz aplico máscara de pestañas en mis inferiores y ahora sí voy a pasar con este delineador en color oscuro para comenzar a hacer los trazos de la catrina voy a estar haciendo estas figuras cerca de mi mejilla como pueden ver hice esta línea y después voy a estar haciendo como unas formas de medios círculos y las voy a estar rellenando con el mismo delineador esta es una manera súper fácil de hacer una catrina así que puedes hacerla así o de igual manera puedes hacerla alrededor de todo el ojo después voy a tomar unas piedritas en color rojo y las voy a estar aplicando en cada una de las medias ruedas que estuve creando y las estaré pegando con un pegamento de pestañas voy a tomar nuevamente el delineador oscuro y voy a estar haciendo esta figura de cruz en lo que es mi frente y también en mis mejillas voy a estar haciendo estas figuras aplicaré un labial nude y en las mejillas estaré haciendo estas formas de dientes nada más que se me pasó grabar en mi nariz como ya saben la misma figurita de las catrinas y en lo que es mi barbilla voy a estar haciendo estas tres hojitas a los lados de mis mejillas donde van los dientitos voy a estar aplicando unas piedritas tornasol y a continuación las dejo con el resultado espero que les guste mucho a los lados de mis mejillas conmigo